Le ha mentido a todo el Perú. Es un grandísimo mentiroso. Fue lo que le dijo Jonathan Maicelo a nuestro amigo Chibolín. Muy enfurecido tras escuchar las palabras de Andrés Hurtado, Maicelo se defendió y le dijo sus verdades a luz clarita. No dudó en salir a hablar y esclarecer toda esta polémica de la gran pelea del siglo, que no se dio. Nuestra batería sedia no se guardó nada. Él no la hizo porque no tiene la plata, no la hizo porque vendió humo en su pelea. Luego le escribí y le llamé y tengo las pruebas para mostrarlo. El señor que me puso, ok, hijito. Desde que él salió diciendo que iba a hacer la pelea, él no ha tenido ni un contacto conmigo. Yo le mando audios y si ustedes están viendo acá, chequen acá, yo le mando un mensaje más que no me responde. Como no me responde, elimina el mensaje. Oye, compadre, mejor sale en tu programa mañana y di la verdad, pero no... ¡Hey, hay unos vidrios!